Buenos días, muy bien, desde frío. Qué rico, ¿verdad? Ulmar Opecheco, qué gusto también. Igualmente, muchas gracias. Bárbaro. Y Germán Palafox, amén, qué gusto. Gracias, buen día. Qué gusto tener a los tres por acá. A ver, pues, ¿quién empieza? Lo bueno, lo malo, de lo que ayer se presentó. Lo primero, las damas, ¿no? Lo bueno. A ver, lo bueno. Lo bueno. Mira, yo veo en este primer año de gobierno, creo que hay aciertos. Yo no podría presentarme en esta mesa así, ponerme, subirme los guantes y desconocer que ha habido algunos avances que creo que es importante reconocer. Yo empezaría diciendo que parte de lo que yo creo que hay que señalar como un acierto es el manejo de los programas sociales. Me preocupan algunas cosas de ello, pero creo que la cobertura de los programas sociales es un acierto para ciertos sectores. Entonces, ha sido un acierto el incluir en los programas también de beneficio social a los jóvenes. Te lo digo porque Germán y yo convivimos con jóvenes diaria y cotidianamente y creo que ellos ven esa parte favorable, ¿no? Habría que medir los resultados del impacto de los programas sociales en términos de calidad de vida, etcétera. Creo que ahí está uno de los grandes retos, ¿no? Pero me preocupa que los programas sociales terminen siendo estructuras electorales como en los viejos tiempos del PRI, ¿no? Creo que es una de las cosas que se debe de buscar, que se manejen con mayor transparencia, porque pues vamos a tener nuevamente una fábrica de votos, ¿no? Entonces, eso es la parte que a mí me preocupa. Creo que otro de los aciertos ha sido, o algo de lo bueno que yo podría señalar, ha sido que ha podido transitar del discurso de la austeridad a ciertas acciones efectivas de gobierno. La sobriedad del poder, ¿no? La sobriedad. Exactamente, ¿no? La eliminación de las pensiones a los expresidentes. Creo que el generar por ahí algunas políticas de austeridad y ahorro en el gobierno federal, sobre todo, control de gastos. Creo que es una parte importante de esto. Sin embargo, creo que de las cosas que habría que revisar ahí, por ejemplo, en la parte de las políticas de austeridad, que está muy ligada a todo lo que es el sistema de compras, es uno de los principales filones de la corrupción en los sexenios anteriores y, sin embargo, vemos que ahorita alrededor del 25% de las compras de gobierno se están dando por asignaciones y adjudicaciones directas. Entonces, creo que el ingrediente de la transparencia debe de estar presente en mucho del gasto federal y yo no lo veo, ¿no? No lo veo. Bueno, primero, lo bueno, a ver, bueno, coincidencia en cuanto a que el plan de austeridad, los programas sociales, mucha comunicación con la gente, es decir, ha roto esquemas tradicionales. Y lo de las clienteles electorales no más el PRI y también el PANEM. No le funcionó en el ambiente directamente. Pero, ¿hasta qué punto los símbolos que ha utilizado, como las pensiones de los expresidentes, el avión presidencial, eliminar a los pinos, el estado mayor presidencial, que no se reflejaron en crecimiento económico, ni en inversión, ni nada, la promesa aquella de que la corrupción costaba 500 mil millones y hasta el momento ha quedado a deber en ese aspecto. Me preocupan dos cosas fundamentales que sirven para medir la eficacia de un gobierno. La economía no crece por razones que conoce mejor, yo creo, que nuestro amigo Palafox. Y la inseguridad que cuando todo el mundo creímos que ya con lo del Culiacán, lo del LeBarón, ya había esto replanteado al esquema, pues inauguramos el mes con 21 muertos en Coahuila. El asesinato del tesorero del Ayuntamiento de Benito Juárez, de aquí de Sonora, ¿no? El secretario del Ayuntamiento de Bacum. Es decir, insatisfacción porque... El de Guanajuato. Y el de Guanajuato, sí. No ha habido una estrategia política de reconciliación que sería la base para promover mayor crecimiento económico. Pleito con gobernadores, pleitos con partidos, pleitos con representantes populares. Yo estoy de acuerdo que las resistencias que vienen de los líderes corruptos y demás, todo contra ellos, así sin miramientos. Pero no todo está corrupto en México. Ni todo lo del pasado estuvo mal hecho. Lo primero, lo bueno, Germán. Sí, mira, creo que estamos transitando de un modelo económico centrado en el mercado y con muchas deficiencias, corrupción, pobreza, marginación, a un nuevo modelo con características de fortalecer al Estado y dejar un lado al mercado. Entonces, ese tránsito le está doliendo a muchísima gente que estaba en el poder. Y especialmente a los niveles de corrupción. Con Felipe Calderón, de acuerdo con corrupción internacional, México estaba en la posición 7, 70, perdón, cuando inició Felipe Calderón. Y terminamos en la posición 105. 35 escalones perdimos por niveles de corrupción. Llega Peña Nieto y pasa de los 105 a los 138 niveles de corrupción. Estamos de verdad similares a Irán y a Líbano. Estamos abajito de Bolivia y de Honduras. Estoy hablando nada más de los dos periodos. De esos procesos de corrupción, dos industrias fueron las más fuertes en niveles de contratos otorgados a las 100 empresas. Comisión Federal de Electricidad y de Pemex. Estamos hablando por lo abajito en un año de 500 mil millones de pesos. Por contratos. A cuando menos a 100 empresas. Muy curioso porque esas 100 empresas, cuando estaba con Felipe Calderón, se llevaban casi 63% de esos convenios. Cuando llega y las otras restantes, el 23 eran de nombres conocidos. Pero cuando finaliza Peña Nieto se cambia la composición. Los que tenían el 23 ahora tienen el 73 y los que tenían el 68 ahora. O sea, estamos ante un modelo donde había transferencias de grupos de poder. Y estamos hablando no de cifras nada despreciables. 500 mil millones de pesos de contrato es una vastidad. Ahí se filtraban muchísimos niveles de corrupción. Entonces, lo que estamos en este proceso, estamos necesitando de un modelo concentrador del ingreso. El 1% concentra el 22%. Somos el segundo. Chile es el primero. El 1% de la población concentra el 33%. Por eso las manifestaciones en Chile no son nada gratuitas. El proceso neoliberal se llevó y privatizó todos. La educación, salud. Por eso los jóvenes se están manifestando. Afortunadamente, el año pasado millones de mexicanos votaron por este nuevo modelo que es concentrador del Estado. ¿Es cierto? Que hay que establecer reglas. Es muy complejo transitar y quedar bien en todos los niveles. Creo que podemos subrayar, por ejemplo, el salario mínimo, que nadie lo considera. ¿Se dobló? ¿Ese laboratorio del salario mínimo a nivel internacional se está fijando en la zona fronteriza? Porque ¿cómo es posible que doblas el salario y, de acuerdo a las teorías, tendría que subir los niveles de inflación? Pero esto es lo contrario. Ahorita tenemos 36% por abajo de inflación respecto al 2017. El 2017 fue un golpe fuerte para los mexicanos con una inflación del 6.17. ¿Qué lo ocasionó? Pues la aplicación de los gasolinazos del gobierno de Peñarito. Entonces, vamos a transitar y eso obviamente va a haber subidas y bajadas porque la resistencia de los grupos anteriores de poder son muy fuertes. ¿Pingui? Fíjate, yo creo que el primero de julio la gente votó y no se equivocó al votar por querer un gobierno sin corrupción. La gente no se equivocó cuando votó porque quería un gobierno donde acabara la corrupción, acabara la impunidad, un gobierno que mejorara la calidad de vida de los mexicanos. Yo creo que los mexicanos salieron a votar y decidieron lo que querían. Sin embargo, yo veo que en algunas áreas creo que este gobierno nos sigue fallando y creo que la principal preocupación de los mexicanos es la inseguridad. Creo que ese ha sido así, el talón de Aquiles de todos los presidentes, pero hoy sobre todo se llegó con un discurso, con un discurso y con una narrativa tanto electoral y toda la narrativa del primer año y creo que no nos queda clara la estrategia, no nos queda clara hacia dónde marchamos, sobre todo aquellos estados donde se concentran el crimen organizado, donde se concentran los diferentes cárteles de la droga. Sonora es el estado por excelencia de trasiego de la droga y no vemos claridad en las estrategias. Entonces sigue preocupando la corrupción definitivamente, sigue preocupando que la corrupción se ataca únicamente a nivel discursivo, pero la impunidad creo que hemos crecido los niveles de impunidad y la percepción de corrupción también. No, la corrupción sí baja la percepción, digo, lo dice Reforma, no yo, eh. O sea, ayer la encuesta de Reforma, la verdad, a mí me sorprendió mucho porque le da la razón en todos los rubros y dice, ¿cuál es el problema, el principal problema del país? La inseguridad. Obvio, sí, pero la corrupción ha bajado en la percepción, ya no es como antes era cuando inició el gobierno, acuérdate, éramos campeones internacionales, digo, todos traíamos el tema. Ese es un rubro muy positivo, que el presidente la está, no estoy diciendo que ya se transformó, no, 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 estoy hablando de los avances, no, y que no lo digo yo. No, no, no. Lo dice, y lo dice Reforma, ya, para que lo diga un estudio de Reforma, digo, yo eso... Reforma Poli, el principal logro de López Obrador, el combate a la corrupción es el 19%, está por encima del combate a la pobreza y a la educación, o sea, para la sociedad, o sea, hay un hecho muy claro que se está atacando frontalmente a la corrupción, y eso lo percibe la sociedad. No, en términos de percepción, pero si te vas a revisar los indicadores de la corrupción que tiene que ver con cómo se está licitando, por ejemplo, cómo se están concentrando recursos en ciertas áreas, esa parte son los indicadores reales. Y los nepotismos en el gobierno. Sí, además, yo creo que los niveles de percepción en relación con la corrupción se han bajado, pero los indicadores no, Jaime. A ver, es que, ¿me puedes diseccionar de nuevo? Yo no sería tan... Yo creo que hay una percepción también de López Obrador un poco ingenua, es decir, se acabó la corrupción. Y lo de Bonilla ahora con lo de que renunció el oficial mayor y luego la secretaria está en estado de coma porque la acusan de moches y cosas. Llevan un mes apenas en el poder, es decir, se va a acabar la corrupción, se va a atenuar con estas medidas que tú dices. No, totalmente no, no. Pero sí hay excesos, como señala nuestra amiga, de que no se licitaron las pipas, no se licita nada, se crean escuelas donde ya hay, como en Agua Prieta, como en Sonoy, como en Echo Joa. Es decir, no hay un proceso ordenado, racional de la administración. No se han cambiado las secretarías a donde dijeron que se iban a ir. En Sonora no se ha nombrado el 80% de los representantes de las delegaciones o de las... Es que no ha llegado a saber, ¿no? Aquí en Cajemen no hay saber. Dijeron que es el primer y siempre no... Hay ciertos movimientos administrativos, pero... Pero vino a despachar, se fue. Pero los problemas más graves que le estallaron ahora con lo del presupuesto que mantuvieron el Congreso cerrado es con gente del campo, pues. Entonces, yo creo que se tiene que hacer una evaluación. Yo veo mucha soberbia del presidente en cuanto a no reconocer errores propios y estarle echando todavía la culpa al neoliberalismo, al pasado, a Calderón y todo lo demás. ¿Qué no reconoce, por ejemplo, la parte de eso? Bueno, la percepción de corrupción, estoy de acuerdo. Es decir, y aquí, Germán... No, pero me refiero al presidente. Dice, si es soberbia en no reconocer... ¿Qué no reconoce? En no reconocer está mal, pues. Es decir, porque yo estoy de acuerdo que haya resistencias. Siempre las ha habido, ¿no? A Salinas, a Echeverría, de gente que no quiere perder privilegios y él los está atacando frontalmente. Pero hay malas decisiones. Es lo del aeropuerto de la Ciudad de México, lo del Tren Maya, lo de refinería Dos Bocas. Es no entender el contexto internacional donde México se mueve y está insistente. Esas asambleas que hace para que le aprueben los proyectos, todas manipuladas. La crisis de su partido, Morena, que no encuentra la ruta de la institucionalidad. Es decir, yo creo que hay malas decisiones y en la crítica de gente objetiva que ni es corrupta ni pertenece a grupos de poder, hay que escucharla porque hay muchas cosas en el gobierno que no van bien. Por ejemplo, a ver, se aprobó la reforma educativa. Dame un estado donde se ha instrumentado la nueva reforma educativa. Porque los estados ya vienen con la dinámica de la reforma anterior. Entonces, la gente que se evaluaba para llevar a un cargo pues está preguntando ¿a qué horas va a llegar la nueva reforma? Vamos a hacer un corte y volvemos. Seguimos aquí en el Proyecto Pante. La mejor opción para renovar tu celular es CelularFast, distribuidor autorizado Telcel. Porque si lo buscas, lo encuentras. Gran variedad de modelos y los mejores accesorios. Pídelo a domicilio o visítalos en Guerrero 99 entre Dr. Noriega y Morelia, Colonia Centro. Llama al 213-10000. CelularFast, distribuidor autorizado Telcel. Grupo IMAGIN, Centro de Orología e Imagen Diagnóstica. Contamos con el estudio adecuado y radiólogos altamente preparados. Rayos X, tomografía multicorte, resonancia magnética, mamografía, ultrasonidos. Grupo IMAGIN. Nos encontramos en calle de la Reforma número 14, esquina con Zacatecas. Teléfono 217-5387. Programa todo lo que quieras ver con Xview Televisión Interactiva. Por solo 50 pesos más a tu mensualidad, disfruta la experiencia. Selecciona los próximos programas, eventos deportivos y películas que quieras y grábalos. Después podrás verlos donde y cuando tú quieras. Xview de Megacable. ¿Ya lo usaste? La Liga de Prospectos de México ha llegado con el objetivo de preparar, desarrollar y proyectar a las nuevas generaciones del béisbol para ser considerados prospectos de las ligas mayores. Megacable trae para ti el programa especial con el acontecer del día a día del desarrollo de las futuras estrellas del béisbol mexicano. No te puedes perder el programa especial Liga de Prospectos de México. Todos los martes y miércoles en punto de las 20 horas del centro a través de la pantalla de Mega Sports. Estamos de regreso con más de Proyecto Puente. Con 50 minutos ya la recta final. Sí, pues sí, Marilena, ¿no? Maestra. Roselena. Roselena, Marilena, te voy a decir. Es que tengo muchas colaboradoras. Marilena, Marilena Carrera, Marilena Morera, ¿no? En fin. Y tú también. Y la pinca, exactamente. ¿Cómo ves? A ver, ¿qué les preocupa? ¿Qué te preocupa? Falta un año. Hay muchos aciertos, la verdad. Hay errores también, por supuesto. Hay malas decisiones. Sí, pero aún así a mí me llama la atención. La gente lo aprueba. Por ejemplo, todo lo que numeraba Bulmar ahorita que para los sectores exactamente especializados, para los sectores involucrados en el empresariado, les preocupa y lo ven mal. Empresarios y un activismo también inusitado que no se había dado en otros sexenios, digo, hay que decirlo. No son resistencias. Sí. Pero la gente, por ejemplo, mientras nosotros podemos pegar el grito en el cielo, de acuerdo a la encuesta, insisto, de Reforma, un diario que se me hace, hasta se ha ido al extremo, por ejemplo, un encabezado que puso un largo año. La verdad, eso ya es un, ya, ya, ya es, es, es mucha intencionalidad del periódico, pero para que le reconozca. La gente está con el presidente y dice, ¿está de acuerdo en esos proyectos polémicos que los haya cancelado? La gente está de acuerdo. Por ejemplo, contrasta mucho con lo que decimos nosotros, ¿no? Yo lo escribo bien en Imparcial también. López Obrador no habla para nosotros, no, no habla para los especialistas, ¿no? O sea, más, 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 está funcionando. Pero, ¿qué te preocupa, Antony, por ejemplo? Me preocupa, me preocupa uno, y los riesgos y preocupación. Me preocupan muchas de las decisiones que se ha tomado sobre algunos programas sociales que creo que era importante recuperar y que creo que hay que, hay que voltear a verlos, ¿no? Programas sobre todo, no podría decir que eran transeccionales, pero eran programas o política pública que se venían construyendo desde sexenios atrás, sobre todo, esto que tiene que ver con las estancias infantiles, para mí es algo que yo creo que sí debe de voltear a ver, las mujeres trabajadoras han sido golpeadas con esto, ¿no? Por una parte, por una parte esto, creo que donde están concentrados los recursos en términos de sus proyectos más importantes como la refinería y como el Tren Maya, creo que hay decisiones ahí que tienen que, no sé si ser consultadas, pero que creo que es importante reconciliarse con las sociedades, con las comunidades, de estas, donde se van a generar estos proyectos, porque las cosas, al menos la gente no está contenta con esto, ¿no? Me preocupa, me preocupa el centralismo de muchos recursos, me preocupa el centralismo de la figura presidencial, que creo que de alguna manera contrasta con el discurso de reforzar las instituciones, y veo una preocupación en torno, pues a una figura como el Instituto Nacional Electoral, que si bien es un instituto que de alguna manera, lo decía ahorita Bulmano Pacheco, Andrés Manuel se ha referido como que es una de las instituciones que ha servido mucho para simular, pero de alguna manera ha garantizado el sistema democrático que tenemos, no bien o mal, pero ha sido una de las instituciones que ha estado fortaleciendo los procesos democráticos en México. Siento que muchas de las reformas para transitar hacia un nuevo régimen va a golpear alguna de las instituciones que tenemos, y para mí una de las preocupaciones es el Instituto Nacional Electoral. Tenemos elecciones de medio término, y creo que el próximo año va a ser un reto para ello. Se reduce nada más el 6% del ingreso. Y no impacta, porque va directamente a los salarios. Pero fíjate, Germán. El presidente del INE gane 300 mil pesos. Germán, no me refiero a la parte de la reducción del presupuesto, me refiero a los cambios que se vienen y a los cambios que se vienen en el instituto. Son uniones, ¿no? Únicamente el impacto presupuestal. Mira, perdón, perdón. A mí me preocupa que se pierda mucho de lo logrado. Pero igual se puede, Marlón. Que incluso con lo que dice nuestra amiga, con la fortaleza del INE, del tribunal, pues muchos de ellos llegaron al poder. Es decir, la ampliación de la representación proporcional, la ausencia de conflictos postelectorales y demás. Preocupa que se pierda mucho de lo ganado en aras de la aplastante mayoría y una visión muy corta del país que solo se reduce a una experiencia. Me preocupa también que no sea incluyente. México no se puede gobernar con una sola fuerza política. Y si vemos lo que está pasando en Morena con sus crisis por el poder, porque están repitiendo el mismo esquema del PRD, pues está formado por ex-PRDistas, pues tampoco esto puede avanzar. Yo creo que si no hay conciliación, si no hay inclusión, si no hay un llamado a los actores políticos a sumarse, no con cargos en el gobierno, ni con prebendas, ni con concesiones, sino con un ambiente de certeza, que dé credibilidad en el gobierno, no se van a cumplir las metas económicas del año que entra. Yo no veo buena perspectiva, cuando menos para el primer semestre del 2020. Germán. Mira, se decían muchas cosas de este gobierno, que lo primero que iba a caer era la bolsa de valores. En este año, con López Obrador, la bolsa mexicana de valores tuvo una ganancia de 8.7 de ganancia real. Entonces, cuando todo el mundo decía que venía de picada la bolsa de valores, lo cual está feliz, feliz con López Obrador. Y eso lo van a ver los que invierten en la bolsa de valores. Creo que Bulmaro es uno de los que le ha ido bien, creo. Tipo de cambio. Hay quienes señalaban que iba a estar en el 29 pesos por dólar. O sea, la tremenda exageración. Despedimos la señal de Mediacable y continuamos en Proyecto Puente. Nos vemos mañana con la mesa de análisis. Adelante. Sí. ¿Qué iba a caer el tipo de cambio con López Obrador? 29, 30 pesos. O sea, nada más alejado. Es más, disminuyó. En relación a 2017, el tipo de cambio llegó a ser 22 pesos por dólar. Y ahora se está a 19, 35. Casi 36% más fuerte el peso que el dólar. En el último año se ha fortalecido la moneda nacional por encima de todas las monedas a nivel internacional. Las exportaciones se han incrementado casi en el 4.7 en este año y entre 2016 y 2019 es casi el 20%. Entonces, digo, si este país me lo ponen que está mal, pues los indicadores que estoy señalando no estamos tan mal. Hay un proceso de desaceleración. Son estructuras coyunturales, son ciclos coyunturales que están ligados a, ese ciclo coyuntural está ligado a los ciclos internacionales. Los conflictos fuertes de Estados Unidos y China le está pegando a la economía mexicana. Los problemas de la Unión Europea le están pegando a la economía mexicana. La poca inversión del gasto público que se realizó desde 2014, 2013 para acá con la pequeña inversión o el pequeño incremento de la inversión privada ha hecho que ese proceso a partir del 2018 venga cada vez más cayendo los niveles de producción. Es un ciclo y seguramente el próximo año da las condiciones que vimos, por ejemplo, los 870 mil pesos del Acuerdo Nacional de Infraestructura ese es un ataque de oxígeno para la economía y el 2020 nada más de infraestructura para el 2020 van a ser 450 mil millones que posiblemente sean pocos pero establece un mecanismo de confianza con un sector que no veía bien y además el primer año de gobierno en la historia de México de todos los expresidentes muchos de ellos su ritmo de crecimiento es bajo por las reglas del juego y sobre todo ese que es un cambio de modelo hay que entender que las cosas cuando cambian de modelo implica muchas fricciones muchos conflictos y me supongo que en la parte económica el proceso cíclico seguramente el próximo año vamos a tener un crecimiento muy por encima de lo que tenemos hoy conclusión Pinky pues yo creo que bueno esperamos vamos por un por un por un segundo año este muchas de las decisiones están y muchas de las de lo que hablaba ahorita Germán que estamos ante un cambio de régimen que lo debemos entender y creo que eso cuesta trabajo pero este cambio de régimen necesita transitar hacia la definición de de reformas legislativas entonces yo siento que mucha de la actividad del próximo año la vamos a ver en el Senado y en el Congreso y vamos a ver definiciones de política pública que se van a dar en esos espacios y bueno a final de cuentas pues Morena tiene mayoría en las dos en la Cámara Alta y en la Cámara Baja y vamos a estar viendo creo yo decisiones y cambios legislativos que a lo mejor no son del agrado de todos pero que se van a dar sobre todo si se quiere transitar hacia un cambio de modelo y hacia un cambio de régimen y por lo por lo otro creo que la figura del presidente se va a seguir fortaleciendo y cuando digo fortaleciendo me refiero a que va a seguir concentrando este y para mí la figura del presidente va a concentrar muchas de las decisiones que normalmente recaían en su gabinete él es la figura principal o sea él es el bueno él es el malo y creo yo que eso a la larga va a ser un proceso muy desgastante para el presidente vulvano la de su gobierno no él tiene todas las mañaneras las giras de fin de semana que le nutren la imagen con la gente y eso pues se refleja en las encuestas y porque es el primer año también Luis Alberto decir no podemos esperar hacia una pésima imagen porque no ha tomado decisiones que realmente impliquen afectar de fondo a la gente sino simplemente dar becas dar dinero los ninis y todo lo demás y ahora quiere llevar a rango constitucional los derechos sociales que él ha impulsado 2020 es un año preelectoral ojalá y no se distraiga con lo de Morena que son 15 gubernaturas en el 2021 500 diputados y yo creo que el presidente empieza a preocuparse realmente por lo político porque no ve una salida para su partido que es lo único que le va a quedar para luchar en el 2021 y tratar de mantener la mayoría calificada que si la tiene en la Cámara de Diputados pero la mayoría simple que tiene en el Senado que se va a durar seis años Germán conclusión si a mí me preocupa la parte de seguridad que se sigue insistiendo en el modelo de guerra ese modelo de guerra que nos dejó 250 mil fallecidos otros 70 mil desaparecidos y mantener este cuando tienes el el bono demográfico de nosotros hay muchos jóvenes que no que este modelo no el modelo neoliberal no le generó ni empleo ni la parte de cultura ni los espacios deportivos y y obviamente ese ese bono se lo está llevando el crimen organizado dos millones de jóvenes han demetido según información y se continúa con este con este con esa guerra no se va a acabar nunca entonces ese modelo neoliberal nos enseñó a nada más ver la guerra la guerra la guerra y no buscar alternativas diferentes y creo que el modelo de López Obrador en el mediano plazo estaría bien ir sobre las causas y en el corto plazo tiene que ser un pequeño cambio para poder enfrentar al pues al al crimen organizado porque todo el mundo se frige en el crimen organizado pero la violencia entre familiares está muy fuerte los feminicidios los homicidios o sea la violencia que se da en los entornos laborales en las familias ese que reproducen más las otras violencias pues nadie la está considerando entonces no es posible que nada más estemos pensando pero además lo más grave es que todo el mundo piense que la Guardia Nacional va a ser la varita mágica que va a resolver si uno piensa eso es que no entiende el fenómeno el fenómeno es mucho muy complejo y tiene muchas aristas y y los indicadores de seguridad al alza sí pero las tasas no o sea la tasa de homicidios está bajando en México pero tampoco hay estado de derecho pues o sea no pues cómo no va a ser estado de derecho si eso es resultado lo que estamos viendo es resultado de las relaciones que hicieron el PRI y el PAN con diferentes grupos del crimen organizado esto es el resultado no muertes muertos el cementerio a nivel internacional es México producto y derivado de los acuerdos políticos con el crimen organizado ganaron la elección ofreciendo algo distinto que no han hecho aquí todo el mundo puede tomar vías casetas y no pasa nada pues eso también es un mensaje que fortalece el régimen de inseguridad y que todo el mundo quiera hacer lo que le da la gana el modelo de impunidad ya no es funcional en México desde Felipe Calderón los organismos internacionales ese modelo no va a funcionar no va a funcionar estamos en el tránsito de establecer diálogos o que se establezcan diálogos de la sociedad con con el gobierno muchos miembros de su gabinete que ya fueron panistas perillistas además qué modelo estarán aplicando pero fíjate fíjate Germán si algo si algo si algo creo yo que son de las cosas que tiene López Obrador que reajustar es se peleó con la sociedad civil o sea ha peleado con la sociedad civil entonces cómo reajustas y cómo recuperas ese vínculo con la sociedad civil porque creo que la sociedad civil en México ha sido un elemento muy importante uno para la gobernabilidad para la relación política pero sobre todo la sociedad civil ha sido un contrapeso real real y que es la que ha impulsado todos los cambios en los últimos 30 años entonces no puede estar permanentemente peleándose con la sociedad civil a ver una sociedad civil que recibía recursos del gobierno federal no muchos de ellos sí muchos de ellos o sea ya no es tanto ojo con eso o sea muchas organizaciones de la sociedad civil recibían recursos de los gobiernos federales anteriores y no es malo Germán no es malo no es malo cuando tienes reglas del juego claras y si son filantrópicas pues adelante pues quién más les va a dar el AMPA no es malo no es malo porque hay muchas hay muchas organizaciones de la sociedad civil que hacían el trabajo que el estado no hacía y eso hay que reconocerlo también ni todo mira no podemos estar transitando un esquema binario ni todo es malo ni todo es bueno o sea creo que hay creo que hay muchos matices y para mí la sociedad civil es un factor muy importante cuando los niveles de corrupción están hasta el tope y siguen tú tendrías hay que borrón y cuenta nueva vamos armando un nuevo modelo y eso es lo que se está haciendo yo me supongo les agradezco mucho nos vemos a la siguiente muy buena mesa como siempre gracias a los tres que pase excelente mañana todos se quedan en proyectopuente.com.mx en nuestro canal de youtube también con permiso Dios lo bendiga Dios nos bendiga con permiso Dios nos bendiga